Quiero sin violencia. Sin la violencia de quienes todo lo explican diciendo... Ay, seguro ya le bajó. Está menopáusica. Sin la violencia de los que controlan desde cómo hay que vestirse hasta lo que tienes que hacer con tu futuro. No, hombre, qué científica ni qué nada. Las mujeres no sirven para estudiar esas cosas tan difíciles. No queremos la violencia de los que no ayudan y se sientan a esperar que les sirvan o en la manera de hablar. Y dicen que la pateó aún estando embarazada. ¿Aún estando embarazada? Porque si no lo estuviera, ¿sería normal o qué? Todas y todos podemos hacer algo para detener la violencia contra las mujeres. Si necesitas ayuda, llama al 01800-085400. Quiero vivir. Quiero crecer. Quiero trabajar. Quiero sin violencia. Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Con las mujeres, construimos un México más fuerte. Gobierno Federal. Gobierno Federal.